Usted huele como a jefe de la policía. No, yo no la creo. Pero ya hemos, ya, si me pusieron el paso a mí, ya eran 50, ya hemos recaudado, eh, eh, 49. 49, gracias a su trabajo. Sí, sí, sí. Ay, qué sueño. No ha llevado tiempo recuperar esos celulares porque... Porque lo hemos llamado, el gobierno nos dio facilidades para nosotros llamar a través de, de, de la gente de Altice. Uno nos dio facilidades para nosotros llamar a través de, de, de la gente de Altice. Nos dieron unos, hay unos paqueticos. Qué bueno. Y hemos llamado, ya nada más nos falta uno. Ya nada más nos falta uno. Nos dieron unos, hay unos paqueticos. Qué bueno. Ya como no, ya como no, no lo podemos reportar, ¿verdad? Ya tenemos, claro, ya hay que matar los secos. Sí, para que no, almas. En silencio. Sí. El show de Raymón y Miguel. Se quito el anuncio de la transmisión en vivo, es porque no está vivo aquí. ¿Tú el mundo quieres que te ponesse a una y ese pendejazo? Ellos dicen que yo no parezco padre. ¿Por qué ando pendejazo? ¿Tú el mundo quieres que te ponesse a una y ese pendejazo? El show de Raymón y Miguel. Estoy esperando hasta que... No hay potencia. Y tú el mundo quieres que te ponesse a una y ese pendejazo. Ellos dicen que yo no parezco padre. Ellos dicen que yo no parezco padre. Va por el volumen de la televisión. Pero no se quiere poner el anuncio en la transmisión en vivo de Color Visiones. Porque no está disponible. Que estaba viendo el anuncio en la televisión. Solamente tú puedes ver el anuncio en la televisión con telecambre. Ahora estoy viendo un anuncio de Artis. Se ve interesante. Se ve interesante hoy. Espérate, estoy viendo algo sobre un anuncio. Dame pausa el video porque estoy viendo el anuncio. Cuando yo le pongo encendido, tú vas a ver. Ahorita vi el problema que... Que vi el texto donde dice... En vivo siempre con la mejor programación. Entra al Apple Store o Google Play y descarga nuestra aplicación. Pero... En vivo siempre con la mejor programación. Es totalmente gratis. Bueno, no la pasada. De verdad, vamos a hacer un chino gameplay. ¿Vamos a hacer un chino gameplay? Ok. ¿Puedo ser el número 3? ¿Puedo ser el número 3? El 1 es la escopeta, el botón 2 es la pistola y el 3 es el gozo de comunicar una espada. El 1 es un global. Si no lo entienden... Si no lo entienden... Yo creo que lo estoy disparando. Gracias. Adiós. 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 para que se te haga más. Bye.